Últimamente Últimamente pienso demasiado en mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado En mi madre y su ejemplo de roca contra el viento He sido complicado desde el nacimiento Últimamente pienso en el primer amor, lo mágico que fue y lo poco que duró No olvido que te debo una canción Te debo una canción Gracias por tanto, por la risa y el llanto Gracias por ser parte de mí Gracias por tanto, por dulce o por amargo Gracias por ser parte de mí Por ser parte de mí Últimamente pienso demasiado en lo libre que me siento cuando piso un escenario Y el barro plagado está justificado con la lágrima que nace en el eco del aplauso Últimamente pienso en ti Cuantas metáforas y rodeos con lo sencillo que es decir Que si algo tengo claro es que sin duda te quiero Últimamente pienso en esa gente En el apuro siempre presentes no olvido Que os debo una canción Os debo una canción Gracias por tanto, por la risa y el llanto Gracias por ser parte de mí Gracias por tanto, por dulce o por amargo Gracias por ser parte de mí Por ser parte de mí Oh, 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 oh En lo pronto que te fuiste y lo que te hemos recordado Amigo, te debo una canción No olvido, no, te debo una canción Gracias por tanto, por la risa y el llanto Gracias por ser parte de mí Gracias por tanto, por dulce, por amargo Gracias por ser parte de mí Por ser parte de mí Gracias por ser parte de mí